Así que yo quiero guardar mi ganado, por todo este prado de muy buen apego. Con este tempero y más en tal baño el placer es guardado, está muy vicioso y siempre callando. No andaba dando ni ese enojoso, antes de dar el pozo en cualquiera baño el placer es guardado. Manuel Adriana Belló Méndez tiene 13 años. Nació en Oviedo, capital de Asturias, una histórica región española. En 1992, cuando tenía 6 años, se curó inexplicablemente de una grave enfermedad renal, gracias a la intercesión del Beato José María Escrivá. La mañana del domingo 17 de mayo de 1992, Manuel Adrián estaba con su padre en esta playa, a orillas del Cantábrico, mientras la madre veía por la televisión la ceremonia de beatificación de Monseñor José María Escrivá, a quien Juan Pablo II estaba elevando aquel día a la gloria de los altares, junto con una religiosa canosiana sudanesa. Josefina Vaquita. Una ceremonia memorable en la que participaron más de 300.000 personas de los cinco continentes. La presencia de 46 cardenales y de 200 obispos de todo el mundo, subrayaba el relieve de aquella ceremonia para la Iglesia Católica. María José Méndez, madre de Manuel Adrián, sigue la ceremonia desde su casa, encomendando una vez más la salud de su hijo, al Beato José María Escrivá. Dos años antes, un pariente le había dado una estampa del fundador del Opus Dei. Sus oraciones ya habían obtenido una mejora gradual de las condiciones del pequeño. Pero aquella mañana, María José tuvo la certeza de su curación. Y según lo estaba viendo, pues le dije la oración y le dije, ahora ya me lo vas a curar totalmente. Vamos a quitarle la última dosis ya. Volví a rezar la oración, a hablar con él, él me escuchaba. Y yo a él, porque él me sonreía, y yo notaba que sí, bueno, lo que he dicho antes, que estaba siendo escuchada. Y yo estaba convencida de que el niño estaba curado. O sea, termine la oración y le dije que estaba curado. Entonces, llegó el padre con el niño de la playa, por la tarde, y me contó que en la playa, dice, es que ocurrió una cosa extrañísima. Fíjate que era un día que hacía mucho calor, y el niño me dijo que tenía mucho frío, y lo acosté en la arena, lo tapé con toallas y se durmió. Y cuando se despertó me dijo, me encuentro fenomenal, y está fenomenal como una rosa. Y le dije yo, ¿qué era? Era eso. Y coincidió la misma hora, era la misma hora en que yo había rezado la oración. Entonces yo estaba total y absolutamente convencida. Ahora es que ya no me quedaba la menor duda de que mi hijo estaba curado. Le suspendí la medicación ya, y lo subí al día siguiente, no me tocaba revisión, lo subí al servicio de nefrología infantil, y lo miró el jefe de servicio, el doctor Málaga, y me dijo que el niño estaba normotenso. Entonces me mandó que volviese o a hacer unas pruebas, que volviese a ver si había un efecto de rebote, y digo, está curado. Y él después me dijo, con estas palabras que jamás les olvidaré, que señora, científicamente no hay explicación, pero su hijo está curado. Por supuesto no sabía que yo había rezado la oración, porque no se lo digo a cualquiera, la gente pensará que estoy loca. Desde aquel día, Manuel Adrián está completamente curado de la hipertensión arterial que había padecido, a consecuencia de la estenosis de la arteria renal derecha. Una lesión que la literatura médica siempre ha considerado irreversible. El niño se mantiene con ese diagnóstico hasta una fecha que es el 17 de mayo de 1992, en el cual relata la madre que de una manera brusca deja de padecer la hipertensión sin ninguna intervención ni terapéutica médica ni quirúrgica. De tal manera que las revisiones posteriores que al niño se le han realizado, como son análisis de sangre, análisis de orina, exploración, etc., da el resultado de una normalidad absoluta y que el niño lleva además una vida completamente normal. Con lo cual, este hecho, teniendo en cuenta de que las estenosis de las arterias renales no remiten, sino que son progresivas, van ingresando y pueden destruir el riñón, es desde el punto de vista médico un hecho incomprensible. Invitar a los mayores, invitarlos, ha dicho, no obligarlos. Incomprensible para la ciencia, pero posible para quien cree. Es cuestión de fe, decía el Beato José María, porque para quien tiene fe, todo es posible. Escribió en un punto de camino su libro más difundido. No soy milagrero. Te dije que me sobran milagros en el Santo Evangelio para asegurar fuertemente mi fe. Pero me dan pena esos cristianos, incluso piadosos, apostólicos, que se sonríen cuando oyen hablar de caminos extraordinarios, de sucesos sobrenaturales. Siento deseos de decirles, sí, ahora hay también milagros. Nosotros los haríamos si tuviéramos fe. De modo que ya sabes, tú y yo la piropearemos. Han pasado más de 70 años desde la fundación del Opus Dei y José María Escribá sigue propagando a través de sus hijos el mensaje de la santidad en la vida ordinaria. El mensaje de la plenitud de la contemplación en medio de la calle y sigue invitando a los fieles a injertarse en el dinamismo apostólico de la Iglesia. Cada uno desde el lugar que ocupa en el mundo. Desde el 26 de junio de 1975, día de su muerte, y ahora fiesta del Beato, la misa en su honor se ha venido celebrando en todo el mundo. En el corazón de África y en territorios de la antigua Unión Soviética. En América del Norte y del Sur. En Extremo Oriente y Oceanía. Una historia se repite en infinidad de cristianos de diferentes latitudes. Blancos, negros, amarillos, que han encontrado en el mensaje del Beato José María Escribá un modo de vivir plenamente el Evangelio con naturalidad y sencillez. En la vida de todos los días, en las relaciones sociales, en la familia, en la actividad laboral o profesional, sea la que sea. A los ojos de Dios, la vida ordinaria tiene una grandeza infinita. Puede y debe ser para todos medio de santificación, porque a todos llama Dios a la santidad. Esa llamada a la santidad, pregonada ya por el Beato José María, desde los años 20, ha tenido su definitiva confirmación en el Concilio Vaticano II, que ha proclamado que todos, no solo las personas consagradas, sino también los laicos, están llamados a la santidad. Están llamados a vivir la perfección en la trama de las realidades humanas, con unidad de vida entre contemplación y acción, entre fe y razón, entre vida sobrenatural y vida ordinaria, que es la condición de una vida cristiana coherente. No te quepa duda de que este momento de locura es momento de santidad. Y que en esta gran ciudad, que lleva el nombre del apóstol de las gentes, hay muchas almas maravillosas, ocultas, y quién sabe si no querrá el Señor, a la vuelta del tiempo y de no mucho, ponerlas en los altares para ejemplo. De modo que, quédate tranquilo, almas santas hay, y no pocas, muchas, y además el Señor nos pide a todos nosotros, y a ti y a mí también, eh, que seamos santos. Y no lo digo yo, él. Y eso no lo dice solo a los que llevamos estas cosas, eh. Es a todos, a todos. A los casados, a las casadas, a los solteros, a los obreros, a los intelectuales, a los campesinos, a todos. A pesar de las incomprensiones y de las inevitables dificultades que siempre encuentra quien abre nuevos caminos, el mensaje de José María Escrivá ha abierto brecha en muchos corazones que han descubierto en él un modo eficaz de materializar la vida espiritual. El mensaje de la vocación a la santidad de todos los bautizados fue reconocido en su día por Pablo VI como característica peculiar y, por así decir, fin último de todo el magisterio conciliar. Su alcance es universal, interpela a personas de las más diversas mentalidades y se extiende por todos los ambientes y situaciones de la vida. En Moscú, hasta finales de los años 80, la única literatura religiosa que circulaba, con enormes riesgos para quien la poseía, eran copias en papel carbón de manuscritos mecanografiados. Entre estos manuscritos circulaba también Camino. Alexander Ivanovich Thorin, poeta, miembro de la Unión de Escritores desde 1979, cristiano ortodoxo, encontró por aquellos años en Camino una valiosa fuente de inspiración poética. Escrivá nos dice que nuestra vida puede ser santa. Buscar la santidad puede parecer para algunos una falta de humildad. Pero el Señor nos dijo que todos estamos llamados a ser santos. Y Escrivá lo confirma con su experiencia. Para mí, fue importante oír a Escrivá decir que se puede encontrar a Dios en la profesión. En nuestro país muchos piensan que la profesión es un yugo, unas cadenas de las que no te puedes liberar. Pero Escrivá nos dice que la profesión puede ser como una revelación de Dios a cada hombre. Hacía tiempo que lo sentí así, pero Escrivá lo había formulado de manera más precisa. Después noté que mi encuentro con Dios se produce aquí, sentado, junto a mi escritorio. El poeta reza con su poesía. El poeta reza en verso. Puede parecer una blasfemia lo que voy a decir, pero estoy seguro de que los sacerdotes me entenderán, de que mi director espiritual me entenderá. Dios no está menos presente en mi mesa de trabajo, en mi profesión, que en el templo, aunque le voy a visitar muy a menudo también a la iglesia. Eso lo he aprendido de Escrivá. Es llamativo que allí donde el materialismo ateo había intentado erradicar a Dios del corazón del hombre, el materialismo cristiano, como lo define José María Escrivá, estas son las ediciones en ruso de algunas de sus obras, haya llegado a ser entendido en toda su radicalidad. Yuri Antonovich Shimonov es profesor de física teórica y director del Laboratorio de Física Nuclear del Instituto ITEP de Moscú. Se bautizó en 1989, después de haber encontrado el mensaje del Beato. Un aspecto importante de las enseñanzas de José María Escrivá es la llamada a la humildad y a la concordia. En oposición a algunas tendencias del cristianismo que predominaban especialmente en la Edad Media, José María Escrivá, que sufrió personalmente en la Guerra Civil Española y que vio mucha gente morir, hace un llamamiento a la paz. Nos dice, hay que unir, hay que comprender, hay que disculpar. No levantes jamás una cruz solo para recordar que unos han matado a otros. Sería el estandarte del demonio. Todos tenemos que llegar a la paz. Este deseo de unir a la gente bajo el amparo de la cruz me parece muy importante especialmente hoy, especialmente en nuestro país. Muchas veces he agradecido a Dios que en nuestro país no se haya producido algo similar a lo que sucedió en Yugoslavia. Puede ser la consecuencia de una actitud cristiana de parte de gente que ha sufrido mucho. Puede ser el fruto de la oración de los santos, de la oración del Beato José María por nosotros, y naturalmente de la oración de la Madre de Dios. Nos hemos salvado de cosas tremendas. Entre los centenares de miles de jóvenes congregados al pie de la Torre Eiffel la mañana del 21 de agosto de 1997, decimosegunda jornada mundial de la juventud, una chica francesa del Opus Dei, Odi Mirkovic, tenía que saludar al Papa junto con otros 69 jóvenes. En aquella ocasión pudo expresar de modo concreto su amor al Papa y sostener durante un buen rato la mano temblorosa de Juan Pablo II. La vida de José María Escrivá es una vida entregada al servicio de la Iglesia de principio a fin. Aunque no recuerdo las palabras exactas, me parece que en una ocasión comentó a sus hijos Podéis decir una cosa del fundador del Opus Dei que amaba mucho al Papa o algo así. Es cierto que lo que nos enseñó a todos nosotros es lo que él mismo practicaba. Rezar todos los días por el Papa, intentar ofrecer alguna cosa por él. Todas las personas del Opus Dei hacen esto en el mundo entero. Esto es lo que nos ha enseñado el Beato José María. Gracias por ver el Beato José María.